A esta que es la boliviana que va hacia el frente, extraordinaria, izquierda, de gancho, derecha, el plexo solar, que manera de castigar y ahora en el centro de la plataforma, a base de golpes recto, se está obligando a retroceder a esta boliviana que es un auténtico monumento. A esta pelea, ante el Nava, la campeona actual del Consejo Mundial de Boxeo del Peso Gallo, Jennifer Salinas había llegado solamente como una invitación de sustituta. La boxeadora que originalmente había sido programada para esta pelea titular desistió y solo con 10 días de anticipación, Jennifer Salinas había recibido la llamada de los ejecutivos del Consejo Mundial de Boxeo. Siete días de preparación no fueron suficientes para afrontar esta pelea a 10 asaltos por una pelea del título mundial. Sin embargo, ahora los bonos y la credibilidad de Jennifer Salinas dentro del Consejo Mundial de Boxeo se han incrementado después de esta excelente presentación. Ella ha empezado un proceso cada vez más exigente de preparación, sobre todo en el reacondicionamiento muscular y la fortaleza, muy necesaria para sus próximos pleitos. Right now, for Jen, what's most important is developing her power. So, we're using a lot of hip rotational exercises as well as hip extension. We're trying to get her glutes more involved and her hamstrings. Trying to strengthen up her legs as well. But right now, my main job is keeping her conditioning up while simultaneously building her power and making her punch stronger. So, we're using a whole bunch of odd implements, kettlebells, Bulgarian bags, tractor tires, sledgehammers, medicine balls, just a lot of really high speed, fast exercises. Y en el trabajo gradualmente más exigente que tiene Jennifer Salinas, por supuesto, la vista, como siempre, estará puesta en una futura pelea a realizarse en Bolivia. Para Deporte Total, desde Washington, Estados Unidos, Roberto Rico. ¡Ay, qué frío! Lo que uno tiene que sufrir.